Bueno y precisamente hablando de la Universidad Autónoma de Baja California, también le comentamos que ese día iniciaron la certificación o recertificación del Instituto de Ciencias Agrícolas, esto con la intención de que tenga un mayor sustento y sobre todo por la investigación y lo que es la academia y la administración se desarrollen de mejor manera. Platicábamos precisamente con las autoridades universitarias y con el presidente de este consejo de certificación y esto es lo que nos comentaron. El propósito es de que podamos refrendar nuevamente la calidad educativa de los programas, que podamos seguir manteniéndolos acreditados con esta reacreditación y finalmente es un proceso muy importante porque son gentes externas, son pares, son especialistas que vienen a evaluar con ojos totalmente independientes y autónomos lo que se hace en estos programas, por ello es muy importante el trabajo que hacen los académicos que son profesores de distinguidas universidades del país, y es un elemento importante de insumo para seguir mejorando en la universidad, de manera que agradecemos mucho la presencia de los acreditadores. En este caso la evaluación que nosotros estamos haciendo en este momento es de dos carreras del área de agronomía y para un instituto que el día de hoy está buscando un segundo refrendoso acreditación, es decir, ellos empezaron desde hace 10 años con estos procesos, este tipo de certificaciones, acreditaciones, tienen un plazo que son de 5 años, cumplieron ya el primer plazo, hicieron un refrendo y ahorita están buscando un segundo refrendo.